Dinos qué opinas de esta preocupante noticia. Mark Zuckerberg es acusado de engañar a los usuarios en la política de privacidad de Facebook ya que permitió acceder y utilizar los datos personales de sus usuarios. Cambridge Analytica obtuvo acceso a esta información y la obtuvo indebidamente. Facebook no sólo no protegió los datos de sus usuarios, sino que permitió que se utilizaran indebidamente con fines políticos. El fiscal general solicitó a Zuckerberg que compareciera ante un comité en Washington, D.C., para responder preguntas sobre la ruptura de la privacidad de los usuarios de Facebook. El Departamento de Justicia anunció cargos contra el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, por violar la Ley Federal de Privacidad cuando permitió que Cambridge Analytica accediera a datos de hasta 87 millones de usuarios. Amigos, a mediados de la década pasada, la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento y con fines políticos. Al anunciar la demanda, el fiscal de Distrito de Columbia, Caldecin, dijo que sus investigaciones encontraron a Zuckerberg directamente involucrado en los errores de privacidad que permitieron operar a Cambridge Analytica. Estamos demandando a Mark Zuckerberg por su papel en las prácticas engañosas de privacidad de Facebook y su incapacidad para proteger los datos de millones de usuarios, dijo Resin en su cuenta de Twitter. El fiscal general afirmó que había pruebas suficientes contra Zuckerberg y argumentó que el juicio se centró en la figura más importante del Meta porque, en su opinión, las consecuencias de infligir la ley afectan no solo a las empresas, sino también a sus líderes. La demanda fue presentada en la Corte Suprema del Distrito de Columbia. La historia se repite, esta es la segunda vez que Resin intenta involucrar directamente al director general de Meta en batallas legales contra la empresa, luego de que en 2018 previamente había demandado a la empresa e intentado personalizar las acusaciones contra la empresa con Zuckerberg, que el juez desestimó. Tras una protesta por las revelaciones de Cambridge Analytica en marzo de 2018, la red social abrió una investigación interna sobre cómo las aplicaciones que normalmente operaban o tenían acuerdos con los datos de los usuarios, y el resultado son múltiples suspensiones.